Muchas bendiciones amigos, hoy estamos con el top 3, un top 3 vinculado con el altavoz inteligente Alexa y lo estamos asociando a lo que es el bagua, el mapa de bagua del hogar muchos se estarán preguntando de punto de vista del Feng Shui, donde colocar su altavoz inteligente Alexa dentro de su hogar según la filosofía del Feng Shui y es algo que hoy lograremos discernir ampliamente Hecho 2, tercera generación, altavoz inteligente con Alexa nos trae tela de color antracita, es un altavoz inteligente, el más popular exactamente viene con acabado en tela que se ajusta perfectamente a cualquier espacio pequeño controlas la música con la voz, reproducen streaming, canciones en todas esas plataformas y otro servicio diseñado para proteger tu privacidad fabricado con varias capas de controles de la privacidad y tiene un botón que desconecta los micrófonos electrónicamente un sonido más intenso y de mayor calidad vincula un segundo Hecho 2 para obtener sonido estéreo más profundo si tienes dispositivos Hecho compatibles repartidos en varias habitaciones podrás llenar toda tu casa de música esto de la profundidad del sonido es algo que ya vamos a ver más adelante en una imagen muy interesante lista para ayudarte pidele a Alexa que reproduzca música, responda preguntas, narre las noticias consulte la previsión del tiempo, configure alarmas, controle dispositivos del hogar digital compatibles y mucho más conecta con los que te importan llama o envía mensaje a cualquiera que tenga un dispositivo te puedes conectar vía Skype y también vía Drop In para conectar con otras habitaciones de tu hogar en las que tengas un dispositivo Hecho Compatible Alexa tiene Skill gracias a los cientos de Kill Alexa aprende y añade funciones y formas de realizar tareas continuamente como ayudarte en la cocina, hogar o entre otros controla tu dispositivo de hogar digital con la voz enciende las luces, regula los termostatos, cierra las puertas con llave y mucho más dispositivo de hogar digital compatible siempre apunto para ayudarte a que las tareas domésticas sean más fáciles usa la voz para configurar temporizadores o añadir elementos a tu lista también puedes enterarte las noticias de la previsión del tiempo o del estado del tráfico y preguntar los resultados deportivos, la cartelera de los cines de tu zona o simplemente cualquier curiosidad si, allí vemos obviamente la foto de una pareja feliz en el hogar completamente en un estado de felicidad ¿por qué? porque nos dice rellenar tu despensa con Alexa Alexa te ayuda a rellenar tu despensa en forma más sencilla tiene esto, se vincula con una cesta de Amazon de productos de Amazon que se pueden comprar el Echo 2 tiene la dimensión de 43 x 99 x 99 milímetros 300 gramos en tamaño y pesos reales pueden variar en función del proceso de fabricación tiene Wifi de doble banda compatible con redes 802 BGN de 2.4 y 5 GHz si perfil de distribución de audio avanzada A2DP para la transmisión de audio desde tu dispositivo móvil al Echo Dot o desde el Echo Dot a tu altavoz Bluetooth perfil de control remoto de audio y video ok altavoces integrados para recibir respuestas de voz cuando no hay ningún altavoz externo conectado salida de audio de 3.5 milímetros para uso con altavoces externos cable de audio no incluido en la caja el Echo Dot se entrega listo para que lo conectes a la red wifi la app Alexa es compatible con dispositivos Fire OS Android y IOS ok también está disponible a través del navegador web de tu navegador tenemos skills que se pueden personalizar son como apps que te ayudan a sacarle el máximo partido al dispositivo usa las skills para jugar al trivial para escuchar las noticias o para relajarte escuchando el sonido de la lluvia solo tienes que decir Alexa quiero empezar a usar skills imagínense ustedes se están añadiendo skills constantemente descubre las últimas novedades Alexa y los dispositivos hechos están fabricados con varias capas de protección de la privacidad por ejemplo el Echo Dot tiene un botón que desconecta los micrófonos electrónicamente también tienes el control sobre las vacaciones digamos las grabaciones ok sobre las grabaciones de voz puedes revisarlas escucharlas o eliminarlas en cualquier momento bien amigas amigos hemos identificado desde el punto de vista del mapa el Bagua del Feng Shui por supuesto está hoy el Echo Dot en el puesto número 3 en el top 3 de este conteo en nuestro Facebook se ubican en el Facebook pensamiento dorado y por supuesto en el mapa del Bagua lo hemos ubicado en el área de los viajes si señor porque porque este elemento está representado el Echo Dot por el elemento metal basándonos en que está su composición digamos clave está basada en el elemento metal del Feng Shui lo hemos decidido ubicar en el área del Bagua dentro de lo que sería el hogar debería estar en el punto 6 del Bagua aquí tenemos el top 2 amigas amigos del Echo Plus el número 2 lo he decidido traer por orden de importancia este sería este se ubicaría en el top 2 el Echo Plus es un altavoz inteligente que se controla con la voz y que se y que usa el Alexa Voice Service dispone de un controlador de hogar digital Saigi integrado que te permite configurar y controlar tu dispositivo de hogar digital compatible sin complicaciones así como escuchar música en streaming con un sonido excepcional los altavoces de calidad superior con tecnología Dolby genera un sonido equilibrado y unidireccional con voces claras graves dinámicos y difusión en 360 grados además puede ajustar los graves y agudos con el ecualizador del app Alexa pide al Alexa que reproduzca música lea las noticias consulte la previsión del tiempo configure alarma y temporizadores controles dispositivos de hogar digital compatible llama cualquiera que tenga dispositivo hecho compatible la app Alexa Skype y mucho más configura tu dispositivo de hogar digital sin la necesidad de un controlador adicional no tienes más que pedirle a Alexa que controle dispositivos inteligentes si compatibles como luces o interruptores si señores el hecho plus también dispone un sensor de temperatura pide al Alexa una canción que reproduzca música ok llamada manos libres ok tiene un altavoz con tecnología Dolby diseñado para generar un audio de alta calidad simplemente pide cualquier canción artista o album en Amazon Music Apple Music Spotify bueno también todos los servicios bueno amigas amigos no hay duda de que este producto está en el top 2 y como pueden ver nos dice que ayuda a rellenar la despensa de forma sencilla porque es compatible con ciertos pedidos que se pueden realizar desde la plataforma Amazon aquí tenemos amiga amigo en pantalla el controlador de hogar digital integrado ahí tiene la vista frontal se puede bajar el volumen si se puede subir el volumen tiene 148 milímetros de alto tiene el buffer de 76 milímetros tiene el twitter y tiene 99 milímetros de lo que es ancho entonces 780 gramos tamaño y peso por supuesto pueden variar en función del proceso de fabricación wifi de doble banda compatible con redes el controlador de hogar digital Zipbin integrado compatible con dispositivos que admiten la especificación respectiva el perfil de distribución de audio avanzado a 2dp para la transmisión de audio de tu dispositivo móvil al hecho plus imagínense ustedes desde el hecho plus a tu altavoz bluetooth interesantísimo buffer de rendimiento 76 milímetros y twitter de 20 milímetros el hecho plus se entrega listo para que lo conectes a la red wifi la app de alexa es compatible con una serie de de digamos instrumentos aplicaciones que se controla inclusive desde el smartphone por eso amiga amigo ubicamos este producto en el top 2 pero les traemos el top número 1 de lo que sería el hecho 2 un controlador integrado controlador bastante integral de lo que es el hogar un altavoz inteligente con sonido de alta fidelidad el cual por supuesto le dejaremos la descripción del video en la descripción del video le dejaremos el vínculo para que usted pueda ver con mayor capacidad de detalle toda esta maravilla ¿no? como se interconecta tenemos sonido aquí está el top número 1 sonido inmersivo los 5 altavoces brindan graves potentes medios dinámicos y agudos nítidos la tecnología dolby ok añade dimensión espacial claridad y profundidad lista para ayudarte pidele a Alexa que reproduzca música narra el noticio y responda preguntas controla la música con la voz reproducen streaming canciones en Amazon se adapta a cualquier estancia detecta automáticamente las características acústicas del espacio y ajusta la reproducción para ofrecer un sonido óptimo controlador de hogar integrado pidele a Alexa que controle dispositivo sidebeat compatible ok comuníquese con los comunícate con los de casa miren que que maravilla ¿no? todo compuesto de metal por eso desde el punto de vista del Feng Shui lo hemos ubicado en la zona de agua número 6 de los viajes no dicen aquí o ir para creer sea cual sea la fuente el hecho estudio hace que la música suene increíble la tecnología Dolby Atmos genera un sonido multidimensional con mayor dimensión espacial claridad y profundidad allí vemos amiga amigo como está el hecho dot digamos en un área como yo les decía completamente blanca ¿no? yo aquí aparece una imagen ¿no? digamos ellos lo decidieron si es lógico aquí está como se debe hacer ¿ok? debe exactamente como está en el área de viaje el sector 6 del Feng Shui del Bagua tiene que estar la habitación decorada de blanco o de color negro ¿ok? si señor está como pueden ver esa es la configuración desde el punto de vista del Feng Shui idónea para ubicar este este dispositivo tan mágico que tenemos nos dice que se adapta a cualquier estancia ¿ok? por supuesto se simplifican las actividades las tareas domésticas se configuran los temporizadores nos permite controlar dispositivos de hogar digital con la voz ¿ok? allí vemos pueden haber cámaras integradas para la seguridad termostato altavoz todo eso no dirigido por la voz el wifi imagínense ustedes todo eso integrado entretenimiento a lo grande este el hecho estudio se puede de forma inalámbrica conectar ¿no? las escenas de las películas cobran vida ¿no? aquí están los skills de Alexa son como aplicaciones y te permiten sacarle el máximo partido a Alexa como escuchar sonido relajante o diviértete con juego en el canal Astrologista Rodiamante por supuesto tenemos música que hemos realizado en piano y utilizar este tipo de dispositivos serían ventajosos para ustedes ¿no? diseñado para proteger tu privacidad el exilio de dispositivos de hecho están fabricados con varias capas de protección de la privacidad el hecho estudio tiene un botón que desconecta los micrófonos ¿ok? aquí tienes lo fácil que es configurarlo y usarlo coloca el hecho estudio a una distancia mínima de 15 centímetros de cualquier pared y sin que haya ningún objeto encima o alrededor de él descarga la última versión del app de Amazon de Alexa conecta el hecho estudio y espera a que Alexa te salude y por supuesto a configurar ya de una vez el dispositivo la descripción técnica amiga a amigo 206 milímetros de altura y 175 milímetros de diámetro 3.5 ¿ok? de ancho peso reales los pesos pueden variar el perfil de distribución de audio avanzada ADODP para la transmisión de audio desde tu dispositivo móvil la app de Alexa es compatible con dispositivos Fire iOS Android iOS y determinación de servicios de skill están sujetos a cambio y es posible que no estén disponibles en todas las regiones y que requieren suscripciones o cuotas adicionales la app de Alexa y los dispositivos con Alexa integrados incluyen diversas funcionalidades para usuarios con necesidad de accesibilidad relacionada con la vista el oído la movilidad y por supuesto el habla 3.5 milímetros mini óptico el puerto la combinación del puerto en cuanto a la entrada de audio vinculado con Fire TV para controlar con la voz tu entretenimiento y la reproducción de película puedes decir por ejemplo Alexa enlace el hecho estudio con una forma inalámbrica y siente como tu entretenimiento cobra vida wifi de doble banda compatible con redes 802 no es compatible con redes wifi no compatible actualmente con wifi el controlador el controlador de hogar digital side integrado tiene una serie de compatibilidad la configuración fácil por wifi de amazon el hecho estudio cable de alimentación tecnología de palabras de activación indicadores para indicadores de transferencia para apagar los micrófonos la posibilidad de eliminar grabaciones de voz bueno imagínese usted tremenda tecnología amigas amigos no hay duda cuando vemos esto nos recordamos a Nikolás Tesla que en el siglo XX fue el primero que dijo que había tenido contacto extrasensoriales con civilizaciones extraterrestres que había recibido la información de la posibilidad de hacer transmisiones inalámbrica de una radio para el mundo de electricidad gratuita para el mundo y cuando vemos toda esta tecnología realmente nos viene a la mente la presencia las ideas el pensamiento de Nikolás Tesla ok amiga amigo este fue el top 1 top 3 ya de lo que es el Echo Dot ok de Alesa un dispositivo controlador del hogar integral realmente amigas amigos tenemos que hablar sin duda alguna del Echo Dot hay que hablar del elemento metal nos trae fortaleza nos trae fortaleza justicia orden el elemento metal sin duda alguna en el Feng Shui hoy representado por el Echo Dot este el exceso la deficiencia nos traería indecisión así que cuidado donde coloquemos este este Echo Dot no en que área de la casa lo colocamos el exceso la rigidez no y por supuesto está representado por el blanco ok yo creo que la foto que tenemos en pantalla es el idóneo es el color idóneo ok tenerlo en un cuarto que esté todo decorado con el color blanco porque esta energía está muy conectada con lo que es el metal entonces realmente tenemos que buscar a la hora de la decoración con el Feng Shui que digamos en la mayor parte en el 80 como mínimo 80% de los colores donde se vaya a ubicar el Echo Dot esté representado por el blanco y pudiera ser en algunos casos ok un 20% ya de color negro porque también digamos estamos en el área 6 en el área del metal donde eh hablamos de por supuesto el viaje los viajes y también es válido en esa área de los viajes el color negro pero en una menor dimensión ¿no? realmente creo que pudiéramos conectar en un 20% la decoración con el color negro porque también es un área que nos permite crecer a nivel profesional ¿no? a nivel del saber ¿no? sin duda alguna bien amigos recuerden este fue el top 3 del hecho ¿no? ¿no?